Si quieres conectar dos o más ordenadores entre sí en tu propio hogar u oficina, aquí te mostramos los elementos necesarios y los pasos a seguir. Para nuestro ejemplo, usaremos dos ordenadores con Windows 7, uno denominado PC1 y el otro PC2. Ninguno cuenta con conexión a Internet. Los elementos necesarios son un hub o switch y un cable patch cord para cada ordenador, también conocidos como cables de red. Primero debemos verificar que ambos ordenadores tengan definido el mismo grupo de trabajo. Se trata de un entorno definido por un nombre en donde se encontrarán conectadas dos o más computadoras entre sí. Para esto, en uno de los dos ordenadores, hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el ícono Equipo y seleccionamos la opción Propiedades. Luego nos dirigimos a la sección Configuración avanzada del sistema. Esto abrirá una ventana donde debemos acceder a la lengüeta Nombre de Equipo. En este ejemplo, vemos que el nombre establecido para el grupo de trabajo es Workgroup. Cerramos la ventana y nos dirigimos a la PC2 para confirmar que también tenga este nombre en su grupo de trabajo. Una vez confirmado, cerramos la ventana y nos enfocamos en la parte de Hardware. Primero, enchufamos el hub o switch a la red eléctrica. Tomamos uno de los cables de red y conectamos un extremo en la placa de red del PC1 y el otro extremo en una de las bocas de datos del switch. Tomamos otro cable PatchCord y realizamos el mismo procedimiento para la PC2. En este momento, tendremos las computadoras conectadas entre sí. El siguiente paso es dirigirnos a la PC1. Hacemos clic sobre el ícono de red de Windows y abrimos el centro de redes y recursos compartidos. Luego, seleccionamos la opción Cambiar configuración del adaptador. Aquí, accedemos a las propiedades del adaptador de red haciendo clic con el botón derecho del mouse y seleccionando la opción Propiedades. En la ventana que se mostrará, marcamos Protocolo de Internet versión 4 y luego utilizamos el botón Propiedades. Seleccionamos la opción Usar la siguiente dirección IP y colocamos los siguientes datos. Dentro de dirección IP, colocamos 192.168.0.1. Dentro de Máscara de Subred, colocamos 255.255.255.0. El resto queda sin rellenar. Aceptamos los cambios, cerramos todas las ventanas y nos dirigimos al ordenador PC2. Allí, realizaremos los mismos pasos, solo que el valor a ingresar para la dirección IP será 192.168.0.2. Una vez aceptados los cambios y cerradas todas las ventanas, los ordenadores estarán conectados entre sí. Ten en cuenta que la conexión se puede ver afectada si tienes activado el cortafuegos de Windows o del antivirus. También deberás habilitar la detección de redes y el uso compartido de archivos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para recibir nuevos videos cada semana. También puedes encontrar más información en comohacerpara.com ¡Suscríbete al canal!